Es decir, yo puedo pensar así, Diego, mi hipótesis es que Diego entró a un jardín de infantes y mató 25 criaturas. Perfecto. Es mi hipótesis. Claro. De ahí a que yo pueda pedir la detención y probar para tener una semiplena prueba, che, ¿qué semiplena prueba tenés de que Diego estuvo en el lugar? No, no, me lo imagino. Igual es como que va a contra... ¿De qué le acusan a Chiribín? ¿De haber sido parte de los pseudo fundación Dupuy? ¿De eso la acusan a la abogada de la Udelina? Ya va más allá. ¿De qué quiere acusarla? No, no sé, pero no se puede dibujar. Acá tiene que haber, como vos decís, semiplena prueba. Imagínate algo. ¿De qué quiere acusarla? Por ejemplo. De haber vendido drogas en Paraguay con el americano, por ejemplo. Sí, pedir la detención. Ah, ¿sí? Sí, claro. Pero está bien, yo puedo pedir lo que quieran y daría que me lo den. Bueno... ¿En algún momento quedó como un nabo, no? La jueza ley dice, vamos muchachos, un pedido, dos, ya le dijimos que no. No nos hagan perder el tiempo, ¿no? Porque en definitiva lo que logran... Gastos procesales se llaman. Y más que... Está bien, la plata que no tienen después no tienen para el remis, ¿no? Pero hay que invertir horas hombre en todos esos pedidos. Y además que hacen perder tiempo a los fiscales que tienen que evaluar esos pedidos, estudiarlos porque no pueden decidir livianamente. Mientras deberían estar destinando el tiempo a responder la pregunta que nos convoca a todos. ¿Dónde está Loan? Mi mamá me decía, cuando viene así, frena la pelota. Para ellos, ¿no? Frena la pelota. Ah, a ver. Mira el campo. Y recién da el pase o hace algo. Frena la pelota. Claro. ¿Y si es a propósito? ¿Y si todo esto es a propósito? No, pero explícame que porque yo... Porque desvío, porque barro... ¿Cómo los abogados de la querella van a querer desviar? ¿Y qué buca? ¿Vos te presentás como querellante? ¿Representás a la familia? Bueno, perfecto. ¿Y querés dilucidar el caso? ¿Vos querés que yo te empiece a decir? Yo escuché a abogados que dijeron que ya tenían resuelto... Le voy a escribir a mi amigo Juan Pablo Gallego. Yo no tengo amigos, saco. Nos da poca bolilla. Yo no tengo amigos. Gallego, últimamente, esta era su casa. Bueno... No atiende. No, no importa, ¿no? Pero debe estar trabajando y no pasa nada. Lo veo en todos los canales. Acá no... Bueno, está bien. Yo quiero que me vaya a buscar Loan. La verdad que a mí lo único que me interesa... A mí no me interesa. Se habla conmigo, habla con el otro. Vi que auspicia también a otros amigos míos. Voy a estar, vamos, son los mejores periodistas. No, no somos más que nadie nosotros, ¿no? No, no, no. Solo pedimos un ratito. A nosotros no, no. Nosotros no estamos, no. ¿Somos mala palabra nosotros? ¿Les piden que no hablen acá? No, no. ¿Tienen miedo? No, preguntamos nosotros. Ah, preguntamos. Porque yo lo primero que te digo es... Yo, por ejemplo... Y ojalá... Llámelo, llámelo. Llámame a Gallego. Llámelo, llámelo, llámelo. Por favor, Perchesky. ¿Sabés qué quiero? Le voy a preguntar. Yo estoy convencido que... Usted me dijo al aire a mí... Sí. ...que tenía resuelto... ...y que estos 10 chacales... ...estos 10 chacales... ...eran los que entorpecieron y por eso no avanzaba la causa. ¿La Cámara dijo saquen esos chacales? Por supuesto. Bueno, y ahora... Por supuesto. Esa contramano el pedido. Bueno, y ahora... ¿A Chiribín de qué la acusan? De haber sido la artífice... ...o parte de la estructura de los pseudo-dupuy... ...que va todo para atrás. Están todos saliendo. La jueza se puso colorada, imagino, ¿o no? No, la jueza no. Los fiscales. Los camaristas. No, los camaristas son los que pusieron orden en la cuestión. Bueno, es el gran problema de esta causa, Diego. Es lo que te vengo diciendo hace cuatro meses. Vos sos juez federal. Sí, perfecto. Viene Dios y el juez federal. No, mentira. Mentira eso. Porque el juez federal tiene superiores inmediato. Claro, es una primera instancia. La cámara. Exacto. Y después de la cámara también seguís teniendo gente arriba. Y vos podés jugar tu juego, y me parece fantástico, hasta tanto y cuanto yo tenga que resolver tu juego, que estoy arriba tuyo. ¿Sí? Entonces ahí te voy a decir, no, pará, Gaucho, vos jugás lo que vos quieras. Sí. Pero hasta acá llegaste porque lo que vos estás haciendo no está bien. Pero yo soy juez federal, me vas a decir. Y yo soy camarista. Mirá. Yo lo que veía, lo que vengo viendo es que la jueza tiene mucho criterio, yo no soy quien para juzgar. Pero uno ve sus decisiones, dice, es una mujer criteriosa. Vos no sos objetivo. Vos no sos objetivo por favor. No, yo no soy objetivo por favor. Bueno, pero dejame a mí y vos poneme los reparos. Bien. Cristina Mafalda, va. Y dice, con Chiribín, tranquilo. Con Dupuy. Con Dupuy, en plena audiencia, más o menos, que le dijo a la querella que vayan despacio. Hay que decir las cosas como son. Lo que hace viene que decirlo ahora. Ayer a Paula también. A Paula Bernini. Sí, también. Dijo, yo acá no vengo a cuestionar el trabajo periodístico. Yo quiero saber de forma técnica si usted notó algo. Paula, con mucho criterio, le dijo lo que hace un periodista cuando bajamos al territorio. Yo la verdad que no estoy fijándome qué pasa a los costados. Yo voy a buscar la nota y si la nota está ahí, voy para ahí. Claro. Pero los chicos agarraron un lápiz. La verdad que no tengo ni idea. Yo estoy yendo a buscar la nota. Bueno, por eso, justamente a eso iba. Toma una decisión que nos sorprendió a absolutamente todos, que es ordenar nueve detenciones, ¿no? Porque el americano ya estaba detenido. Bueno, no recuerdo bien. Pero bueno, ordena diez detenciones en pocos días, en simultáneo. La Banda de Dupuy, que en verdad después se dilucidó que no eran de la Fundación Dupuy, sino que usaban esa estructura para hacer, no se sabe bien por qué, porque le endilgó un montón de delitos, desde suministro de estupefacientes al americano, privación ilegítima de la libertad, que es un delito grave. Es un delito grave. ¿Sabés qué pasa? ¿Cómo le probás la privación ilegítima de la libertad? A ver, hay chicos, están con sus tutores, llámese madre, o sus tutores. No hay pedido de auxilio. Es difícil probar una privación. Un lugar, perdón, un lugar vigilado por las autoridades, porque había consignas policiales, de hecho hubo un operativo de gendarmería, la resistencia a la autoridad. Aparte, otra cosa importantísima. Si vos estás en presencia de una privación ilegítima de la libertad y te da cuenta 10 días después de que era una privación ilegítima, los rehenes esos están en el... 10 días están... Andá a buscar pedazos. De oficio, porque no es que lo... Las madres o hermanas que estaban ahí, Macarena y Camila, fueron las denunciantes. Yo creo que ahí estaban tejiendo como locos. Y vos fijate cuál es la parte... ¿Quién estaba tejiendo? Todos. ¿Quién? Todos. El poder. Ah, el poder. Bueno, a eso iba. Yo te voy a explicar. Para mí, el quiebre de esta investigación se da el día que se modula, encontramos a Loan, está vivo, pero está asustado. ¿Sí? Ese día hay un quiebre inmenso en la causa. Ese día empieza el quiebre. ¿Por qué nadie habla de eso? O sea, ¿tú crees que lo... Que era realidad? Para mí sí. Que era realidad. Yo aparte no me como la de que no quedan grabados. No, no. La verdad que no hay parte de comunicación. Sí, lo mismo que los teléfonos se rompieron, lo perdí, me lo olvidé en mi casa, etcétera. Yo creo que ahí... Es que no te va a decir algo. Es más, ¿sabés qué más dudo? ¿Hasta qué dudo? ¿Hasta qué dudo? Algo personal, algo muy mío, ¿eh? Yo no sé si fue con la inteligencia artificial el audio que circuló del gobernador... El... De primera hora. De primera hora que dijeron, no, inteligencia artificial. ¿Cómo se llama eso? En un audio donde habían pasado cinco días y era la voz símil, no lo tenemos probado que haya sido él, símil a la del gobernador, una imitación a la voz del gobernador Valdez, diciendo, pasaron cinco días, resolveme este caso. Resolvelo, hay que ponerle un punto final... Pero ¿por qué? ...a esta búsqueda. Sea como sea, algo así. No, no, no. Terminé peor. Ah, a ver. No me acuerdo la palabra exacta. Pero era... Porque si no, se nos va toda la mierda. Ah, bueno. Pero búsquenlo, búsquenlo, y está en todos lados. Bueno, ya empezó la campaña en corrientes, el año que viene, hay elecciones. Esa es otra, otra batalla, ¿no? No, no, no. A ver, todo tiene que ver con todo acá. Todo tiene que ver con todo. Yo creo que estos diez últimos que habían sido detenidos, el que queda es ahora, el lunes se resolverá lo de... Colombo Rossi. Colombo Rossi. El psicólogo, una mujer más. Sí. Y el americano. Bueno, el americano va a ir por otro carril, entiendo, creo, creo. Sí. Esta es la declaración del americano. Pero, 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 guarda. Porque hay un... ¿Cómo se dice? Va a sentar precedente algo. Por ejemplo, si vos serías... Es importante sentar un precedente. Bueno, para. Si yo sé... ¿En la justicia o en la causa? En la causa. No, no, ahora va a sentar un precedente. ¿Por qué? Porque vos ponele que yo soy el abogado defensor de mi yapi. Sí. Y digo... Hanson. Jamémoslo también a Marcelo, sé que está palabrado para que salga. Che, para que la cámara no compra lo que dice la jueza, ¿eh? Ah, guiño guiño, ¿no? Para que la cámara no está comprando esto, ¿eh? Si me largó 10 personas... Sí. Está bien. Siguen sujetas a proceso, no se pueden acercar, no se pueden ir del país a Arasa, lo que vos quieras. No, condiciones. Pero afuera. ¿Y por qué al mío sí me lo va a dejar adentro? Bueno, alguno te va a decir... Guarda que puede caer una lluvia de solicitudes. No, es que las van a hacer. Sí, sí. Tenemos la información, van a pedir las excarcelaciones de los 7 principales imputados, no sé si uno puede establecer categorías porque los otros 10 desviaron la investigación, pero hasta ahora no hay ningún elemento que los una a la desaparición de Loan. Los otros 7, sí. Ahora, la pena en expectativa, es decir, los años que se pueden comer de condena, los otros 7 son mucho mayores... Sí, igual... A estos 10, claro. ¿Quiénes son? Igual, igual. La Udelina Peña, el comisario Maciel, Benítez, el marido de la Udelina, Caillaba y Pérez, el excapitán de Navío, y me falta... Y Ramírez y Michapi, no los amigos de Benítez. El tema es el siguiente. La hicieron muy bien. La hicieron muy bien. No sé si hablas de los que están imputados o del poder. Es todo lo mismo. Ah, bueno, claro. Es todo lo mismo. Te la dejé servida en materia. Y si está... Claro, en la raya te la dejé. Está lo mismo. Escuchá. Pero no puede, ¿no? Imputados. ¿Volvió a Loan? No. No volvió. ¿Lo buscan? Se supone. ¿A dónde? Bueno, no, es cierto. No hay rastrillaje, no hay más. La semana pasada hubo. Lo mismo que yo... Para que hablemos dos días, ¿no? De los rastrillajes, volvamos con las imágenes. Que hay que decir la verdad. Algunas usamos de archivo, porque en el territorio mucho no había, mucho no pasaba, ¿no? No volvió. No se lo busca. Se embarra a la cancha constantemente. Y no se tocó la política. Ya está. El tiempo hará... ¿Dónde está Codazzi? ¿Será como nos dijo que le llovían clientes? Debe estar pescando. Que lejos de perjudicarlo, esta causa... Debe estar pescando. ...lo benefició. A ver. Yo creo que le salió redondo. Y acordate, el próximo paso es el siguiente. El pedido de nulidades. Y cuando a vos te baje el pedido de nulidades, que la jueza diga que no, pero que vayan a apelación, lo va a agarrar a la cámara. Sí. Y la cámara te va a decir, che, ¿cuidaron el auto este? Mirá, este auto está secuestrado. ¿Lo cuidaron? Bueno, no, lo cuidamos. A ver, ¿qué es cuidar? Te doy abajo de la lluvia un par de días, no lo presentamos. Bueno, pavado. Lo cuidaba Maciel. Bueno, un detalle. Pavado. Maciel está preso, pero bueno. Pues imagínate que lo primero... La única prueba que tenés, la única prueba que tenés, real, que es tangible, es el olor de los vehículos secuestrados. Me hiciste acordar algo. El olor de los vehículos secuestrados. Y si lo único que tenés legal es el olor en los asientos del auto y de la camioneta, pero no fueron fajadas, ni se preservó la cadena de custodia de eso, es nulo. Es peleable. No, no es peleable. Sí, Hanson, hay que ver el código procesal, el tema de tiempos para pedir nulidades. No importa eso. Pero bueno, pero ponle... Ah, vos lo que te van a decir es, flaco, ahí me lo pudiste poner vos eso. Está bien. Me pudiste cambiar un asiento, me lo trajiste del chaco, el asiento. Sí. Me cambiaste el asiento, nadie te vio. Sí. Es decir, es nulo. Bien, pero... Porque hay algo que se llama indubido pro reo. Claro. Que es el beneficio o la duda del reo. Ajá. San se acabó. Si hay duda... Y beneficia a la persona detenida. Beneficiamos al imputado, al detenido. Igual yo digo, solo el olor, o sea, las pruebas olfativas, la de los perros, ¿sólo eso alcanza para una condena? Porque vos decías, pedido de nulidades, ¿a qué voy? Otra prueba fundamental, los teléfonos. Sí. No hay ningún mensaje que diga, te entrego a Loan, dame tanto, tengo al chico. No hay nada explícito. No hay rastreos de la ubicación de los teléfonos, pero con un detalle. Y acá va otro pedido de nulidad o irregularidad, ponele para decirlo en criollo. Varios de los teléfonos, me acordé por eso, porque algún abogado defensor me dijo, fíjate un detalle, el teléfono de Pérez, entre otros, se activa... Estado secuestrado. ...en manos de la División Delitos Complejos de la Policía Correntina. Con él va hasta todo bien, con Pérez, estaba todo bien, ¿no es que lo llevaban sin los ganchos puestos? ¿Lo de delito complejo? A eso voy. Con el solo encendido del teléfono, en un lugar que no debería, o sea que se viola la cadena de custodia, y yo te digo... Por ahí la gente no lo sabe. Pero yo conozco causas judiciales... Ya, no esta. No, no, otras. ¿Qué pasó acá también, eh? Pero en otras. Sí. Que con el solo hecho de que vos no tengas la licencia del software que estás usando, es nulo. Bueno. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, no? Que vos no tengas al día la licencia para usar un software para una pericia telefónica, y te digo que acá adentro dice, me lo lleve, yo lo tengo yo. ¿Qué bananeros que son? Bueno, ¿sabés qué te dice la justicia? ¿Sabés qué te dice la justicia? El código dice que es nulo, de nulidad absoluta, muchacho, eso. Ajá. Chau. Que estás escuchando, Cristina, ¿no? Sí, sí, lo sabe. Seguimos, pobre. Mirá, se tapa los oídos, ya no sabe qué. Lo sabe. Se va a arrancar las orejas de tantas cosas que estamos contando. Igual, ¿y los otros? Para, hay una pericia pendiente que es clave, por esto que te digo. La prueba olfativa es un elemento contundente, pero no sé si alcanza por sí solo para una condena. Hay otra prueba pendiente que es la de los rastreos de Google. El seguimiento. Los trackers. Los trackers de Google. Google que dijo, no, acá hay escritos que están firmados, la firma no está autorizada, tiene que estar registrada a la firma de la jueza, de los fiscales, de quien hace el pedido, para que nosotros convalidemos. Seguimos perdiendo tiempo. Bueno, otra prueba más. Pero sí. Una licencia irregular, no con firmas... Digo, digo. Irregulares que no... Digo. Irregulares que no sirven. Vos creerle al... A ver, yo te creo todo lo que me decís. Al pavote este. Sí. ¿Qué? Si vos en una investigación donde tocaste más sensible, le diste de ventaja 12 días, olvidaste. Solo un grave error... Sí. ...puede encontrar la verdad. Solo un grave error puede encontrar la verdad. Si vos me das 12 días... Sí. ...para desviarte y embarrarte una investigación que vas a llevar adelante vos, yo te puedo asegurar que un gravísimo error mío nada más puede hacer que vos lo descubras. Estoy entrando al juzgado federal. Yo no pierdo... No pierdo las esperanzas en vos, Cristina. No las pierdo, por más de que no me quieras escuchar. Por eso, te voy a rendir un homenaje porque yo creo que la jueza... No, sabemos que responde, ¿no? Al de arriba. ¿A Dios? No, al de arriba acá que está mal, el terrenal. Al de arriba, al poder. Al poder político. Ah, bien. Compartió un contenido el otro día. ¿Qué dice? Yo quiero interpretar que son guiños de esperanza, ¿no? A ver. Porque te acordás que habían dicho que no había trata en corrientes, en genérico. ¿No, Carlitos? Que eso lo compartimos hace dos días, creo. ¿Querés que se lo pase a Bani? Lo tengo acá. Ah, bueno, si querés. Si no, está acá. La Cámara Federal de Corrientes confirma un procesamiento por el delito de trata de una causa iniciada en el juzgado federal de Goya. Está bien, no era trata de menores, ni con fines de explotación sexual. Era una trata laboral. ¿De dónde venían los explotados laboralmente del extranjero? Trata de personas extranjeros. Ah, no, pero es cierto. 12 menores. ¿No, Carlitos? 12 menores. Sí, 12 menores. Algo de 20, 30 adultos y 12 menores venidos del extranjero que trabajaban... Y lo anotan. ...en corrientes. Eran explotados laboralmente. Tráfico de personas en sentido inverso. Si es que la hipótesis es que lo sacaron del país, ¿no? Pero hay trata en corrientes. El título es ese y nos lo dio la jueza Cristina Poserpenso en un posteo de redes sociales y lógicamente que tiene su correlato en la justicia. Yo te quiero ser honesto. Vamos. Diego. Y honesto con la gente que es lo que importa. Muchos nos escriben y nos dicen chicos, por favor, les pedimos no abandonen el caso Loan. Chicos, por favor, no abandonen el caso Loan. Chicos, por favor, no se olviden de Loan. Yo lo que te puedo prometer es que este equipo no se va a olvidar de Loan. Lo que no te voy a poder prometer es que el tema continúe las dos horas de programa todos los días. ¿Por qué te lo digo? Porque lo dijimos el día dos nosotros. ¿Sí? Ahora todo el mundo habla, todo el mundo sabe, ahora son todos... Cachaleones, todo detective. Esto era el espejo del caso Guadalupe, señores. Guadalupe Lucero. Día dos. Lo dijimos acá. Lo dijimos acá. Día dos. También pedimos que se paren a la fuerza policial de Corrientes para que no se ensucie el buen nombre y honor. Día dos. Día dos. También dijimos que pase al fuero federal de forma inmediata porque estábamos delante de un caso de trata seguramente. Día dos. Y dijimos que era muy difícil que aparezca Loan. porque claramente en un comienzo ustedes vayan al paso por paso y van a recordar que en principio se prendió fuego algo. Dotaciones, policías, Sarasa. 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 Fue Sarasa. Un pis lo apagaba. ¿Sí? Después me desapareció un libro de guardia. ya prueba suficiente para darte cuenta que te están embarrando todo. Después me dicen no, no, che, pará, mirá que se lo puede haber comido un sacaré, ¿eh? Y hay que hay que poner chupetines y juguito por si aparece. Lo estaban tomando de boludo, gente. Lo dijimos el día dos en adelante. Y se fueron dando las cosas, ¿eh? Se fueron dando. Entonces, a este punto de la investigación, yo lo que te digo es que me parece que se está haciendo un juego perverso para desviar la atención de la gente. Como, por ejemplo, todo lo santo día pedir la detención de un letrado, cómo meterse en las redes sociales y mandar gente a que putee a usuario, a periodista. Tenemos de eso, ¿eh? Tenemos... ¿Querés enojarte más? Alerte y te enojas más. Dame la alerta. Dale, vamos. Vamos. Atención con esta información que estaban adelantando recién los chicos en el comienzo de nuestro programa, pero tenemos aquí el documento. Ah, inmediato. Vuelven a solicitar la inmediata detención de la doctora Mónica Chirivín. Le agradecemos siempre a Silviera, que es nuestra colega de Paraguay que tenía este texto y nos lo mandó. Gravísimo. Gravísimo. Inmediata detención. Pero ¿quién pide esto? ¿Quién pide esto? Tiene que tener una prueba contundente. Lo pide la querella. El abogado querellante, el doctor Roberto Méndez... Lo peor es que... Es eso, me mata. Pero ¿será que se escribe así? No. Que invoquen a los padres primero. ¿Ves? Es un escrito... No, chico. A ver, dale. Dale. Vos, como particular damnificado, no es la figura en la justicia federal, lo que hacen es... Yo represento a tal y me está pidiendo que haga esto y como yo soy el letrado y respondo al sueldo que me están pagando, lo presento. Después la justicia dirá... Claro, no como apoderado. Porque esto lo firma María Noguera y José Peña. Lo firman ellos de puño y letra. Este es el documento y ahora... Vanny, yo te fui mandando los recortes. Vamos a ir analizando parte por parte... Sí. Porque no es solo contra Chiribín. Ah, no. Esperá, la acusan de delincuente. Pero inmediata detención tenés que tener una carta para poner sobre la mesa para que salga la policía a buscarla en este momento. Ahora vamos a llegar a ese punto que es el final, que es el considerando. Pero fíjate las cosas que en este documento escribe y pide la querella. De hecho, hoy mismo en el horario que va entre las 15.52 y las 15.59 en la señal de noticias de A24, ¿qué programa sería? Ayer Pablo Ponzón. No. No. Ah, no, nosotros. Claro. Creo que estaba Ponzón y ya estaba Pobre. Por eso me confundí. Estábamos nosotros al aire. Se ventilaba falsamente que esta magistratura y la querella estarían lanzando una persecución contra periodistas, agitando en ese espacio periodístico en que se refieren a la jueza como Mafalda. No sé quién será. Ah, mirá, lo dejaron escribir. Ah, por eso Gallego no me ha respondido. Pará, pará, pará. Ahora lo ha dicho todo. Déjame seguir, por favor. Que debía impedirse la detención de Chiribín para evitar una imaginaria persecución sobre periodistas. Habría que ir sobre el periodista que le pone Mafalda. No sé quién es. No sé. No sabemos a quién se están refugiendo. Bueno, sí, no hace falta que lo aclare. Esto es una vigilanteada en mi barrio. Acá está, mirá. Pará, 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 esos de esa señal de ese horario a vos te lo digo te hicieron millonario. ¿Entendiste? Te hicieron millonario. ¿Entendiste? Dejá de verduguear a las mujeres. Sí, a vos te lo estoy diciendo. Dejá de verduguear a las mujeres. Si tuviste problema de chiquito, es tu problema, ¿eh? Se maneja en terapia. Acá ahora el problema son los periodistas. El problema son ustedes, sinvergüenzas. El problema son ustedes que nos prometieron a la sociedad que en cinco días me traían a Loha, no me resolvían el caso. Notalo. Y pasaron más de cinco días. Y la prueba fundamental de que detuvimos a los que conspiraban y entorpecían la causa y tenemos la prueba suficiente para que esta gente no salga mal, están todos en su casa, inútiles. si se van a meter con la prensa, denle para adelante. Pecho es lo que alcanza acá. y guarda, y guarda, y guarda, porque me está por bajar info que hay algunos que defienden a muchos jueces, a muchos jueces. hay algunos de zona sur, que defienden. Hay algunos que juegan con la camiseta para defender a jueces nada más. y que a Loan le importa un carajo. El caso Loan les importa un carajo. Como responsable de este programa, tanto sea Diego, Carlos, Lubaldi, Sáker, el que percheque y lo que vos quieras. El que le pone el pecho voy a hacer yo por ellos. Todas las demandas, todo lo que tengan que hacer, que venga todo directamente a Nahuel Suárez. No tengo ningún tipo de problemas. Ningún tipo de problemas. Porque lo que están haciendo es seguir embarrando la cancha para que rápidamente nos olvidemos de dónde está Loan Danilo Peña. Dame el harto. Venite, venite, venite. Está escuchando Hanson también, ¿eh? Está escuchando Hanson. Está Omar Sáker, está Hanson. No pueden creer lo que acaba de pasar. Sí, lo quiero tener a... Y hay más, ¿eh? Por favor, no se vayan porque esto fue solo un ápice de toda la... Para que la gente entienda esta a la puntita. Ahora después... Déjame marcar un punto de inflexión antes de darle paso a los amigos. Sí, claro. Es la primera vez que en un escrito hacen alusión a este programa. Es la primera vez que en un escrito judicial la querella hace alusión a este programa. Es una bajeza y es una mojada de oreja. ¿Qué mojada de oreja? No me puede mojar nada. Nada. ¿Sí? Bueno. Sáker, buenas tardes. Nahuel Suárez, Diego y Carlos te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Estoy recaliente, Sáker. Sí, te escucho. Te estoy escuchando. Escúchame, ¿es normal? No es para menos. ¿Es normal el pedido de detención a la doctora? ¿Qué manera tenemos o se tiene? No la doctora en sí, la persona. El ciudadano de a pie de que te estén pidiendo detención día por día, día por día. ¿Es normal? Mira, lamentablemente yo pude leer y tengo acá el instrumento que me enviaron sobre el pedido de detención de Chiridín y nuevamente es un error garrafal terrible y la constitución de ese escrito está hasta mal fundamentada, procesalmente está mal fundamentada. Yo puedo entender que tengan sospechas sobre una persona en este proceso, pero si ya lo presentaste una vez y te lo rechazaron, justamente, hacelo nuevamente, fundado en una semiplena prueba. No tienen pruebas. No está formada la semiplena prueba para pasar al artículo 294, indagarla y ahí ver previamente si le van a dictar una prisión preventiva o no. Si hay peligro de fuga y entorpecimiento. Sí, decime, Marito, ¿cómo estás? Escuchame, vos leíste este pedido de detención inmediata, no es gratis la palabra, tiene una connotación clara. Le pregunto, te pregunto tanto a vos como a Carlitos, ¿cuál es el argumento para detener de inmediato a Chiribín? ¿Cuáles son los hechos para pedir la detención inmediata? Te respondo yo, los hechos son hipótesis, dimes y diretes que ellos suponen que supuestamente la abogada Chiribín comete y se asocia con Cutaya y el resto de los que ahora están detenidos para entorpecer el proceso. O sea, que la introducción de Chiribín en el proceso fue justamente adrede. Ella es una más, es una más de los pseudo de un puy, digamos. Es una hipótesis, hipótesis que tienen ellos, yo, mirá, tenía todas las fichas, creo que se lo dije a ustedes, creía que era el abogado que más hacía el papel de abogado, pero lamentablemente me defrauda. ¿Juan Pablo Gallego? No, Gallego, no, 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 Méndez, que fue quien presentó el escrito. No tenía toda la confianza en Méndez, en el único, mirá lo que te voy a decir, porque hacía el rol realmente de abogado, no iba por el humo de la prensa, por el humo televisivo, y realmente me defraudó, porque si no saben fundar un escrito en derecho y saber que para pedir la detención de alguien previamente hay que pedir una indagatoria, o sea, crear la semiplena prueba para que esa persona vaya a indagatoria, realmente en manos de quién está el expediente, ¿no?, para buscar la verdad y todo esto. Y entonces, por eso, y acá lo incorporo a Nahue porque sabe de la trastienda, ¿qué busca Méndez? Saquemos a María y a José, que me parece que en este partido no juega, ¿qué busca? lo están usando a Méndez, creo que lo están usando a Méndez, no quiero dar nombres, pero ya sabemos todos quién y evidentemente hay algún ánimo en contra de Chiribín por algún motivo y entiendo yo que es por alguna clase de apunte que hizo ella hacia el final de León, o sea, hacia cómo terminó y cómo se desarrolló el delito, hacia León, que evidentemente toca puntos familiares que a Gallego, actual abogado de la querella ahora y Méndez no les gusta. Ah, o sea, no hay nada nuevo acá, no hay nada nuevo, es un poco lo que habíamos contado, habíamos adelantado que la Udelina, la Udelina Peña, la cliente de Mónica Chiribín iba a declarar, iba a ampliar su declaración indagatoria e iba a apuntar contra uno de los familiares directos de León, esa era la información que teníamos, a partir de que trascendió eso, porque Mónica Chiribín lo dio a entender en este programa, empezó un ataque contra la figura de Chiribín. Es terrible, pero déjame, déjame eso, Carlos, metete la segunda parte. Mar, querido, esperá, porque vos leíste esto, se lo vamos a trasladar a toda la gente que nos está viendo que gracias a Dios es mucha, es mucha gente la que está del otro lado. Escuchen esto, señora jueza, lo hemos sostenido y fundamentado, si estabas caliente, escuchá, y hoy la prueba que faltaba flagrantemente en las narices de todos, la doctora Chiribín burla toda manda legal y ética, despliegue, ventila falsedades, escuchá, y actúa exclusivamente como espía de la banda Dupuy. Es un montón, chicos. como miembro activa de la misma sin cumplir ningún rol real de defensa técnica. Habla que Chiribín es una espía de la banda Dupuy. Ajá, bien, perfecto, vos podés decir lo que es una hipótesis. Ahora, ¿qué prueba hay, ¿no? Sigue esto, hay una prueba. Claro, a ver, exactamente, todo lo que alego en derecho se tiene que probar y evidentemente acá volcaron expectativas, hipótesis, posibles líneas que ellos sospechan, no piensan, pero no amerita justamente a pedirle la detención. Es cómico, realmente es cómico, ¿saben, chicos, por qué? Porque acá la única realidad es que evidentemente la causa va girando hacia el entorno de Loan a un crimen intrafamiliar y evidentemente están haciendo todas las acciones posibles para tratar de frenar, de frenar a donde apunta la investigación. Yo disiento con esa certeza que pones vos con respecto al giro de la causa intrafamiliar, pero bueno, respeto tu hipótesis, pero hay que decir es una hipótesis, no como esta gente que da por cierto algo sin ningún tipo de prueba. Que nosotros podemos, claramente estamos, no hay ninguna certeza, estamos elucubrando, tratando de pensar, tratando de, nosotros aquí como comunicadores, les trasladamos a ustedes la información que nos llega y nosotros tratamos de pensar, tratamos solamente de pensar y tener una idea. En este caso es un escrito judicial, es un escrito que le pide a la justicia y escuchá Omar, mirá esta parte, la querella dice, Chiribín tiene un único objetivo, entorpecer y encubrir, para eso fue traída e insertada en la causa por Cutaia, despliega acciones en ese rumbo dentro de la causa, extrae la información de la misma para sus cómplices y desarrolla una grosera manipulación mediática, intentando torcer el rumbo de la investigación y para eso ha sido insertado en el presente proceso investigativo por Cutaia para frustrar la investigación. Sigamos esta tesis, Codazzi no hizo lo mismo en todo caso, si es cierto esto que dicen de Chiribín que obviamente sabemos que no, pero si fuera cierto, Codazzi no hizo lo mismo respondiendo a intereses políticos, llevar a la Udelina a declarar aprovechándose de su vulnerabilidad, de sus escasos conocimientos del derecho como a la mayoría de la gente que no es abogada, no hizo lo mismo llevándole entre gallos y medias noches a mentir sobre la tesis de la izquierda. Yo lo que quiero que quede claro es que nadie exime la responsabilidad que pueda tener la Udelina en el proceso, ¿bien? Nadie está eximiendo. Lo que sí estoy diciendo es que la ley no es para todos igual, porque Pellegrini, Nicodazzi y varios personajes más tendrían que tener lo mismo que tuvieron los nueve que estaban detenidos. Y a ver, y uno entiende... Pará, pará. Y si un abogado, por ejemplo, ¿no? El primer, segundo día encuentra algo o ve algo o ve una situación y deja pasar tres meses para citar eso, cuando esto podía esclarecer algo, ¿no entorpeció también? Claro. Ah, mira. Claro. Mira. Claro. Mira. Y tampoco está eximida la doctora Chiribín, pero sí están obligados a fundar en derecho justamente lo que piden. Y si están diciendo que Chiribín complicó, encubrió, estuvo en el lugar del hecho justamente enviada para eso, lo tienen que probar. Y uno... Vos no lo podés decir o relatar sin prueba. Déjame hacer un pequeño reparo, ¿eh? Porque uno puede entender la falta de... de sensatez, la desesperación de una madre, de María Noguera, de José Peña. Uno puede entender que hagan absolutamente todo. Después, si transgreden un límite, tendrán que pagarlo. Pero yo, desde lo humano, puedo entender todo. Claro. Que vayan a la casa de Macarena, que le golpeen la puerta, que intenten entrar a la cárcel de Seiza o ahora a la de Luján de Cuyo para enfrentarse a la Udelina y reclamarle que diga lo que sabe. Podemos entenderlo todo ahora. El escrito está firmado por el abogado Roberto Méndez. A él no le perdonamos absolutamente nada. Es un hombre de derecho y sabe muy bien, o uno entiende que sabe muy bien lo que es delito de lo que no. Es un hombre de derecho. Uno puede exponer a sus clientes por el marco de cualquier código. Se ve que en la universidad que fue, había, se pone sin H. Pero bueno, no importa. Un minuto. Un minuto, chicos. Ya se le pidió la detención a Chirivín. Cuando se la niegan tendrían que haber apelado y que la Cámara decida si correspondía o no la detención. No volver a presentar otro escrito. Está clarísimo. ¿Se me entiende lo que te digo? Entonces, evidentemente, ves que el accionar jurídico refleja justamente el accionar social y el fin de que evidentemente acá están buscando otro, otro fin y no el real que encontrará lo al lado. Omar, nos das un minutito, Omar, si lo tenés. Si podés esperar, esperá hasta donde puedas. Sabemos que estás en un juicio oral. Está el doctor Marcelo Hanson. Ahí en pantalla. Agradezco a los chicos de la producción. Ah, eligieron la mejor. Seguro la pasaste vos esa. No, pero por lo menos una foto. Ah, querías la foto. Está el nombre. Ya te conocen todos. Quedate tranquilo. Bueno, está el doctor Marcelo Hanson, sí, con imagen. El galán. El George Clooney. El George Clooney. Está Marcelo Hanson. Se ríe, ¿no? Dentro, hay que sacar una sonrisa dentro de este contexto preocupante donde no hay ningún tipo de novedad, ¿no? Es increíble. Le envidias plenamente la peluca, por más que vos mientas y digas que está por mucho su lado. Igual para mí no es verdad. No es verdad eso. Tenemos que ir a Corrientes solo a tirarle el pelo al doctor Hanson con mucho respeto. Eso es falso. Siempre respetando la investidura del doctor. Uno de los abogados que hay que decir con yo creo los más preparados. Yo creo que es el próximo. Yo creo que es la próxima víctima. Ah, sí. Bueno, a ver, Marcelo, ¿qué haces? Diego, Anahuel, Carlitos, saca por alerta 24-7. ¿Querés hacer algún descargo respecto a lo del pelo? Elegí vos por donde regresa. No, no, me estoy riendo. Hola, ¿cómo están? Por lo que decía Anahuel, tenía razón. Ya me apuntaron a mí también. No la voy a sacar. Ah, sí. De arriba no. Sí, lógico. Cuando uno defiende a las mujeres, porque gracias a Dios se crió en una familia que enseñó a respetar a las mujeres, entonces pasan estas cosas. Yo la verdad que los tomo con calma, pero también con la fortaleza de que voy a seguir defendiendo. Marcelo, la carta de género, yo lo que entiendo para desarrollar ese concepto, que Carlitos bien pregunta, claro, ¿a dónde apunta Hanson con esto? Vos decís que la atacan a Chiribín por ser mujer. No me gusta usar la carta de género en cualquier cosa, para mí es bastardear una causa muy, muy noble. Ahora, ¿vos decís que la atacan por el género? Yo digo que la atacan y es una mujer y hay que respetarla. Total. En primer lugar, por ser mujer. Y en segundo lugar, porque es una profesional que se ha desenvuelto en la causa con total transparencia. Que les guste o no les guste, quién la designó, quién no, la única que puede decir por qué la designó y para qué la designó, es su cliente, nadie más. La jueza tiene una designación que fue hecha de puño y letra por la asistida en el lugar donde estaba detenida. La doctora Chiribín asumió el cargo, es su defensora. ¿Cómo llegó a la causa o por qué llegó a la causa? A nadie le importa. Vos me facilitas acá el artículo, hagamos un poquito de instrucción cívica, ¿no? Artículo 180 del Código Procesal Penal, denuncia ante el juez y el último párrafo dice será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito o cuando no se pueda proceder la resolución que disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra jurisdicción será apelable a un por quien pretendía ser tenido por parte querellante. Tendrían, como bien dijo Sáker, que haber apelado, pero además que quede claro cuál es el delito que cometió Chiribín, que entiendo ni siquiera está especificado en ese escrito, Marcelo. Mirá, yo lo leí muy por arriba porque estaba en distintas audiencias de otras jurisdicciones y lo leí muy por arriba, pero el fundamento de este último escrito, porque es el quinto, en el cuarto estoy yo incluido, que también, o sea, hasta ahora se desestimó los cuatro anteriores, el quinto se va a desestimar porque no puede constituir delito la actividad de un profesional, sino nadie tendría derecho a tener un abogado. ¿Vos también te atienden en este escrito? A ver, Carlitos, tenemos un pedacito más. Claro, por la declaración, periodística y demás, y se agarran con el periodismo, o sea, te dicen que no van contra el periodismo, pero lo escriben que sí, o sea, es lo que yo el otro día creo que llamé, y lo vuelvo a llamar, bipolar en la actuación. Ah, hay una actuación bipolar. Y claro, porque te dicen una cosa, tiran la piedra y esconden las manos, fácil es. A ver, ¿podés poner la siguiente, Marcelo? Quiero que escuches esto también. ¿Podés poner la siguiente captura que...? Ahí está. Escuchen todos. Dando cuenta que la asociación ilícita detectada e integrada, entre otros, por Cutaia sobre Cañete, cuenta hoy dentro de la causa con una inequívoca integrante. Chiribín. Bueno, esperá, esperá. Dale. Carlito. Sí. La asociación ilícita se rechazó. Esperá, esperá. El delito de asociación ilícita no está investigado. Vamos a pasarlo en castellano. No existe asociación ilícita para la justicia. No se investigó siquiera. Ni siquiera se investigó. En este escrito que piden detener a Chiribín, el abogado querellante, hagan ustedes la lectura, ¿eh? Acaba de decir el doctor Hanson que ni siquiera se investigó una asociación ilícita. Ustedes tienen el procesamiento, seguramente. Ahí lo dicen. Claro. Correcto. Bueno, y en el pedido dice, dando cuenta que la asociación ilícita detectada, por quien no sabemos, e integrada, se cae todo, tiene una inequívoca integrante, Chiribín, garante de la impunidad de los perpetradores de la desaparición del OAN, obstructora de la justicia y agresora de los derechos que nos confiere, bla, bla, circunstancia que habilita, bla, 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 proceder a su inmediata detención. Y por el que sigue. Están escuchando esto, ¿no? Sí, igual ahí se están arrogando la autoridad de un juez de ordenar una detención. Porque ni siquiera un fiscal puede ordenar detención. Vos, el fiscal te la puede pedir el que autorice a un juez. Entiendo eso. Por lo menos hasta lo donde entendía yo. Un querexante no puede ordenar su inmediata detención. ¿Me equivoco, Hanson? Por ahí me equivoco, ¿eh? No, Nahuel. Está perfecto tener los conceptos muy claros como debe tener la sociedad. El único que tiene el poder para violentar las garantías constitucionales como sería la libertad es el juez. Y fundado, obviamente, en que hay una causa que amerita ese dictado a la resolución de falta de libertad o de encarcelamiento. Pero el único que puede poner tras las rejas una persona es el juez. Marcelo, querido, y quiero llegar al final de esta parte y quiero que todos presten atención, ¿eh? Porque estamos hablando de un pedido de detención con falsedades dentro del mismo pedido. ¿Por qué digo falsedades? Porque dicen que hay una asociación ilícita y la justicia ni siquiera lo investigó. Escuchen esto. Chiribín, el acceso a toda documentación, tiene acceso a toda documentación vinculada a la investigación y la de ayudar a los autores materiales del secuestro a eludir las investigaciones de la autoridad. por lo que solicitamos a su señoría se proceda a la inmediata detención de Mónica Chiribín como único medio para evitar la frustración del proceso y permitir la prosecución de la investigación hasta el esclarecimiento de la verdad. Último punto. Anteúltimo punto. Mantener a Chiribín en el proceso o mantenerla libre frustrará definitivamente esclarecer la desaparición de nuestro hijo con urgencia se disponga su detención. Claro. Esto lo escribió entonces María y José. Sí, María y José asesorados por su abogado lo firmaron ellos pero les hacen firmar cualquier cosa. Marcelo, a ver, ¿qué creen qué cree Méndez ¿no? Caigámosle a Méndez que es el que asesora porque está su nombre en este escrito. ¿Qué cree Méndez que si la sacan a Chiribín y asume otro abogado defensor ese abogado defensor se va a reunir con la Udelina y le va a decir por el bien de toda la sociedad por el bien de esos padres declarate culpable contá todo lo que sabés. Les compraron un cuentito de hadas ¿no? porque ningún abogado defensor le aconsejaría eso a su cliente digo uno como ser humano claramente que sí quiere la verdad pero un abogado defensor lo único en lo que tiene que pensar es en el beneficio de su cliente ¿o no? Es un poco el ABC sí, por supuesto pero bueno mira yo tengo para mí ya con las canas el quincho que habla Nahuel y esto muy en serio que no hay que dar por el pito más que lo que el pito vale total claro muy bien sí, es cierto lo que dice claro mirá ¿sabés por qué? hay que subir el precio a mí mirá mirá lo que me puse a leer porque hay una parte donde dice que ella como que la doctora tiene acceso a la causa y como que los periodistas tenemos también que nos da información que filtra información eso es lo que pide ¿no? sí igual una soberana pavada mirá vos los chats con Roberto Méndez cuando me pedían no digas que irá yo ¿te acordás? ah mirá con las cosas ¿no? qué increíble che qué loco ¿eh? porque después acusás no digo que no sea pero viste que el ladrón cree que todo sobre su posición bueno pero yo acá me pedía que no diga que era él que le pasaban las cosas igual mirá no por defender a Méndez ¿no? pero pero al paso que va a esta causa y acá me preguntan si ya pagó rindió la plata que le pidió a la fundación esta de cazadores porque ah quedó debiendo plata no rindió todos los gastos la plata desde que le dieron los piques tiene que presentar de combustible de comida porque la fundación esa de cazadores usó mucha plata para que se busque a Loni y lo demás es lo que me di por ahí ya la rindió y está bien es lo que corresponde igual que la factura de 20 millones de pesos que Mariano le entrega a él entiendo que eso está facturado pero a ver si nos ponemos si nos ponemos a hacer ficción y ¿sabes por qué estoy enojado? te lo voy a decir porque todo esto el pelotudo fui yo porque si en este programa no se hubiese hecho la colecta que se hizo todo lo que está ahora no estaría ninguno ¿saben por qué? porque todos iban a traer la plata muy bien y hoy con el diario del lunes me doy cuenta si esa plata no hubiese estado todos los que están ahora no estarían sí son defensores oficiales y déjame decir otra cosa el pelotudo soy yo entonces me toca hacer cargo de eso claro bueno y si mirá mirá lo que das el pie justo porque mirá Marcia a ver calculo que estarás de acuerdo si Chiribín fuera una inescrupulosa como algunos abogados que han pasado por esta causa como comentaristas si fuera una inescrupulosa Chiribín saldría en los medios o haría escrito diciendo hay que investigar a la familia daría nombres propios a los que recaudaron hay que investigarlos porque ellos seguramente sean los responsables porque todo esto tuvo que ver con la finalidad de recaudar millones de pesos en un programa de televisión que se llama Alerta 24 7 lo hicieron no Chiribín no lo hizo y Chiribín no lo hizo a ver es inteligente Diego hay varios que dicen que juegan en partidos diferentes y juegan en el mismo partido porque la que pidió la que pidió que se investigue esa plata y que se investigue si Nahuel Suárez se quedó con algo fue la letrada de Kodasi no la quise ni lo hizo donde lo hicieron y muy bien lo hicieron pero una inescrupulosa y lo bien que hicieron porque saben que se dieron cuenta que no solo no toqué un peso sino que puse de mi bolsillo entonces a mí me sirvió hoy yo me recrimino yo en lo personal ¿por qué autoricé a que se haga esa colecta? yo me siento responsable ¿lo hice con dolor? no, claramente lo hice para que se encuentre un nene para que la familia no tenga que sufrir la pisada de cabeza del poder por no tener plata igual perdón vos te crees que la gente come vidrio no que la gente porque uno desde este estudio le diga pongan la plata acá pongan la plata allá tírense a la pileta la gente no come vidrio lo hace de corazón pero sabes que Diego hay algo que yo te lo aseguro si no se hubiesen recaudado todos los millones que se recaudaron de todos los letrados que está viendo hoy que dicen que luchan por la patria a Dios y la bandera no estaría ninguno no estaría ninguno ¿qué tal? ¿Saker? ¿Saker sigue? ¿Saker? cuando no lo llamamos sigue cuando lo llamamos no viene es que es la realidad están diciendo la realidad y te lo digo como abogado lamentablemente me duele pero están diciendo la realidad no entiendo los roles de los abogados querellantes no los puedo llegar a comprender no los entiendo y mirá que puse todas las fichas con Méndez realmente pensé que era la batalla de su vida era la consagración y terminó siendo paupérrimo berreta con unos escritos que realmente no están fundados en derecho realmente me llama mucho la atención por eso pero ponele ponele Omar que vos le pegues a Chirivín sin argumento bueno de última es una pelea entre abogados y Chirivín hace el papel de mala ponele porque defiende ¿Vos querés meter presa a Chirivín? hablame no está bien hablame y te voy a enseñar cómo hacer los escritos para pedir una detención y complicar perfecto eso es una burra lo está tratando de burro de burro a ver yo te entiendo la burrada ahora le querés pegar a Chirivín si es la abogada de una de las principales apuntadas y a ver moralmente humanamente y si ¿sabés qué? pegale a la audeline a todos los que la rodean ahora agarrártela con el periodismo pegarnos a nosotros porque jugamos con la jueza y le decimos mapalda porque le tocás con lo bueno con los que te apoyamos desde el día cero pese a las traiciones a Nahuel que lo recibió en la casa ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? y lo seguimos bancando y seguimos queriendo que aparezca hay algo que a mí me pone orgulloso pero muy ¿sabés qué es lo único que me da orgullo de todo esto? que a mí me importa tres carajos tenerte en el piso o no tenerte en el piso si me das una nota o no me da una nota yo no necesito que suba flyer diciendo voy a estar con el mejor periodista y el mejor streaming me chupo eso claro eso eso ¿entendés? yo este negrito cabeza se da el lujo decirte en mi programa no estás porque ¿sabés qué? para humo me voy una parrilla y para hacer con los rodas entonces en este programa el que manda es el que te hace doler que no va a negociar ni te va a decir ¿qué te puedo preguntar? ¿se entiende? es decir me importa muy poco muy poco me importan ¿cómo letrados en lo personal no los tendría ni siquiera en un divorcio a ustedes ni siquiera en una sucesión seguís casado toda la vida me caso seis veces es decir no los elegiría por ningún delito por ninguno todo lo que tipifica el código penal o el procesal les juro que no ni uno ni el civil ni el código civil ni uno lo elijo a ustedes porque no saben a uno porque le importa más la cámara que la vida y al otro porque me lo dijo en la cara y me dijo yo no tengo espalda para esta causa y andaba como un perrito mojado ahora son estrellas de Hollywood hablo con hablo con curtanse curtanse pero para quien y si quieren ser periodistas estudien periodismo chicos porque el día que yo quiero ir a tribunales me voy a estudiar abogacía claro ¿sigue Hanson ahí? no sé si si Marcelo short cloning va a estar siempre por nosotros vos quedate todo el programa si tenés tiempo ¿cuándo te vas a ir? Marcelo lo que pasa lo que pasa es que yo creo que lo que no hay que desatender es que se está perdiendo de nuevo el foco en buscar a Logan ya se perdió Marcelo no hizo falta ni que me hiciera una pregunta es que ya se perdió pero quienes tienen que contribuir más a que se siga buscando a Logan están perdiendo el tiempo con esto que claro que claro yo juro por Dios si a mí me traen la querella prueba o semiplena prueba de que la causa tiene un mínimo luz de encontrar a Logan te juro por Dios me hago una peluca como la de Hanson y salgo así dos semanas a la vez rosa 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 perfecto no tiene nada hoy se tomó una hoy se tomó una decisión que ya la anticipé oportunamente con ustedes cuando se pidió la tercer cámara Hesel de los menores hoy la jueza tomó la decisión de rechazar la luz de esperanza que había con una Camila en este programa diciendo hay un menor que empezó a recordar Diego no tiene cabida no resiste análisis yo no quiero yo no quiero hacer referencia a nada que pueda identificar ninguna circunstancia de los menores porque siempre lo dije hay que cuidarlo es demasía los chicos que estuvieron ahí no eligieron estar ahí total y obviamente le va a tocar cargar toda su vida con ese trauma entonces siempre dijimos con Monty y con la veña también de la asesora de menores de que era ya una barbaridad exponerlos a una segunda cámara bueno pero que no resiste cuando se pidió la tercera entendíamos que todavía era como que seguir una tortura interminable para la psiquis de los menores bueno con buen criterio la jueza siguió todos los pasos previos y pese a que el comité interdisciplinario que evaluó dijo que se podía hacer la oposición férrea de la doctora Marini como asesora de menores subado a lo que ya habíamos dicho también la defensa concluye la jueza de que sería una afectación gravísima al interés superior del niño igual me preocupo rechazó cualquier posibilidad chicos no resiste análisis no den más vuelta en esas cosas no resiste análisis cualquier causa seria cualquiera mínimamente seria mínima te digo no existe la segunda cámara GESEL vos no puedes utilizar a los chicos y para ir bien al llano yo te diría flaco en vez de buscar que hablen las criaturas que hablen los adultos que ellos saben que pasó con LOAN claro entendés vos no podés vulnerar el derecho de la criatura cuando vos quieras convención del derecho del niño Nahuel lo que estás diciendo vos exactamente si el pacto de San José de San José Costa Rica porque soy medio boludo pero algo estoy estudié leí no hay doble cámara GESEL te lo prohí me lo prohibieron a mi en San Isidro hace una semana atrás en un juicio me lo prohibieron por la convención del niño mirá un buen dato igual es preocupante es preocupante no hay cámara GESEL teníamos las esperanzas en las imágenes satelitales no hay la CONAE dijo no hay imágenes satelitales en ese lugar ni del 13 ni del 14 de junio los imputados no hablan uno de los papeles que vio y de la gente que consultó yo no veo las bajo la manga de la jueza si bien en la Argentina como hemos hablado con Hanson no rige el principio de inocencia ante la sospecha me quedo picando otra cosa y me voy a olvidar porque vos mirá como va mi cabecita como pienso porque los doctores de la quereza se quejan diciendo que vos le faltas el respeto diciéndole Mafalda a la jueza ¿por qué no escriben y dicen doctora jueza ¿por qué no se ubica en tiempo y espacio y se deja de sacar foto con Mafalda y la sube? ¿no? ah bueno ¿por qué no le ponen eso también? claro ¿entendés? porque si vos decís Mafalda pero después la jueza le saca una foto la ve todo bien repito ¿cuál es el fin? ¿cuál es el fin de atacar a los periodistas? el no encontrar a Loan ese es el fin en la causa a la jueza le importa nada si nosotros decimos Mafalda si yo le hablo un muñeco le importa un carajo lo que le importa es la prueba que le acerque la querella a los fiscales si habla algún imputado el circo no sirve de nada por suerte mucha gente arroba carlos guión bajo estrione me está escribiendo aprovecha siempre increíble mira las preguntas que me hacen una es Fanny otra hacen varias y van a lo mismo ¿cómo llega el doctor Méndez a la causa? mira lo pregunté hace tres minutos a alguien que si te digo lo que me puso a mí me contestaron yo no lo tengo confirmado a ver vos decime yo te digo lo que me pusieron no lo quiero decir al aire porque no lo tengo confirmado pero a ver perdón esto sé que es televisión vos me podés leer que dice esta parte mirá uno que trabajó con él ¿eh? sí ¿qué dice? no, sí ¿qué dice? decilo Nahuel decilo que estamos todos ¿qué dice? ¿Carlito? ¿lo leo al aire? sí es un cobarde de HDP traicionero esa es la gente que lo quiere esa es la gente que lo quiere imagínate lo que no lo quieren no digas esto no hay cosa peor no digas esto esta es la persona que lo había metido en la causa bueno según la persona no bueno sí está bien lo que dice ahí yo lo que tengo es que se presentó hay uno que te van a decir que lo presentó Maciel que no me costa sí después otro que te dicen el hijo de Pechava no tenía cuatro pesos con treinta en el bolsillo y le tocó el timbre después de hacer un juicio una sucesión una vez en su vida nada más le tocó el timbre le dijo los quiero representar y ahí entró ¿sí? sí y después de repente pasó lo que suele pasar a muchos que tienen poca cabeza que la plata te cambia ¿sí? entonces cuando vos crees que la plata te da poder o crees que la plata te da sabiduría después de esta cosa presentas escrito hasta con falta de ortografía para que vean que acá decimos la cosa de frente y le damos la oportunidad a casi todos ¿no? porque vos Méndez te hizo algo personal no, pero no es personal pero si Méndez quisiera salir ¿vos hablarías con él? no va a salir en mi programa pero él no tiene prohibido salir en mi programa es de los pocos ¿sabes por qué? pero no porque es mi programa si quiere venir acá a Firroy de 50 y pararse un café en la esquina sí yo no tomo café te voy a decir parate en frente mío parate en frente mío mirame a los ojos y que se pinche pero bien no, que se pinche para pelear te digo para que nos digamos y nos sacamos las cosas en la cara claro se sincede así no me salía esa palabra en las universidades sí a ella cualquiera porque eso de andar mandando gente en las redes sociales ¿te mandan trolls? no tiene ni para trolls escúchame ¿qué quería decir con esto? a Méndez ya me parece que ya está agotado igual lo vas a seguir atendiendo por más que yo te diga otra cosa ese pero respondió Gallego para decir en este programa no le negamos la palabra a nadie al contrario vamos de frente hacemos todas las preguntas saben que preguntamos a fondo no nos guardamos nada no queremos quedar bien tampoco mal no lo queremos hacer nuestro trabajo respondió Gallego dice que hoy no llega pero se compromete a salir mañana por la semana que termina pará hablamos para cualquier otro día que sirva me dijo abrazo pará dejame a mí y termina bueno termina y otro abrazo para vos para Nahuel escuchame lo que te digo tratalo bien no esperará tratalo bien lo trato bien no sé van a decir lo que vos quieras personales no claro pero saben que mientras que yo esté al frente de este programa no va a estar en este canal en este programa por lo menos ah no tampoco gallego tampoco tampoco todo lo que me venda no van a venir a mí traeme pruebas 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 necesito pruebas de cómo está la causa que ya la venimos adelantada le voy a decir pruebas salí pero por favor traeme pruebas una novedad a ver yo les soy sincero a ustedes porque nosotros a quien le hablamos a quien le hablamos a la gente solamente a la gente o le hablamos a los abogados a los políticos a la gente a la gente bien no abrimos la red hablando de eso no dimos el whatsapp carlita dame las redes que pasa vamos así la luz se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes llamar también o mandar mensajes a través de whatsapp arroba carlos no no o arroba alerta ponemos el número de acuerdo ahí está mensaje 11 50 50 33 00 11 50 50 33 00 o a nuestro instagram arroba alerta punto 247 bueno ahora lo vamos a leer vamos a hacer así para porque yo sé como van a decir no me cansé la zaraza zaraza entonces vamos a hacer así toda esta gente que quiera salir al aire en este programa yo me voy a abstener de hacer pregunta ¿por qué? porque entiendo que todo lo que me digan me están mintiendo a mí en lo personal entonces si vos que tenés buena relación querés hacerle pregunta y creés que es aporta algo algo a dar algo de luz a la causa allá vos si arroba carlos guion bajo estrión también quiere preguntar lo podrá hacer y no pasa nada ¿sí? yo Nahuel en lo particular no me interesa tener gente que me va a vender pejitos descolores a mí en lo personal claro en lo personal lo mismo te dije ayer que por ejemplo muchos me escribieron del aperito que habló ayer Lescano Lescano María Luisa Lescano a ver divina besote divina divina pero la verdad que no me dio luz a nada de lo que yo buscaba porque todo lo que yo decía me decía que yo tenía razón pero de repente ella dice que va a aparecer una laguna pero tengo razón yo de que se lo llevan es decir es raro entonces cosa rara no quiero ¿sí? entonces cosa rara no quiero y yo la verdad respecto a esta causa uno dice en otra causa serán unos fenómenos incluso Masei que tiene buenos antecedentes pero en esta amigo aparte ordenaron un rastrillaje y es verdad Marcelo que no no llevaron ni a los perros que pidieron pidieron un rastrillaje y no llevaron ellos a los perros que tenían que son profesionales mirá para que nadie se sienta mal se ríe te voy a contestar te voy a contestar como te llaman sacá sacá eso ojo tapalo 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 ahí está ve que nos llamó malo justo le entró un llamado cuidamos ahora lo conectamos pero bueno él quería sí lo debe estar llamando quería aclarar ¿quién? Jesucristo salva y sana sí ojalá que lo llame con buenas noticias protégeme señor ahí está Marcelo volvió Marcelo Marcelito que decía respecto al rastrillaje te voy a contestar como abogado apá la querella tuvo problemas técnicos con su apoyo logístico que había solicitado y no pudo llegar a tiempo quedó pendiente el rastrillaje de los espejos de agua fue pedido por la querella un pedido de ellos tienen que encargarse tienen que encargarse de la logística necesaria para traer el perro el cuidador del perro el veterinario lo que tengan que traer sí bueno aducen problemas técnicos no especifican cuál supongo que lo van a solucionar por lo pronto todavía hay tiempo la jueza autorizó como dije siempre no porque estuvo mal hecho lo anterior que es lo que ellos hacen la propaganda lo autorizó por la amplitud probatoria claro y no negarle una prueba que ellos sugieren claro pero ya se había hecho el trámite ¿cuánto tiempo llevó? entre que hacen el pedido la jueza lo lo convalida casi dos meses porque no no se ponían de acuerdo los lugares ponían uno le informaban que ya se había hecho ahí después otro bueno hasta que se pusieron de acuerdo qué lugares y bueno ¿sabés qué sensación Marcelo me da a mí? que acá hay mucho tanto de parte de la querella como incluso de parte de la justicia con estas detenciones grandilocuentes que después la cámara pone todo en su lugar y lo que dicen Criollo es una exageración que esta gente esté presa lógicamente que el procesamiento sigue y tendrán que responder se tendrá que investigar pero que durante las últimas semanas por no decir meses nos estuvieron entreteniendo con abriendo caminos y ventanas que no llevaban a ningún lugar relevante para dar con la respuesta a la pregunta que nos convoca desde hace 133 días que es donde está Loan estoy equivocado algo se está haciendo que nosotros no nos enteramos o todas las cartas están sobre la mesa Diego el tema es que cuando uno promete demasiado después queda preso de esas promesas en días el resultado en lo que fuere y el tiempo pasa y te pasa la factura también porque vos dijiste tantos días no está dijiste que iba a hacer tal cosa no está me vení con que tenés hipótesis tenés resuelto el caso de los hechos y me hablás con términos potenciales habría tendríamos determinado dónde los sustrajeron pero no decir dónde tampoco presentar un escrito siquiera en la justicia de querella porque el último querellante no abonó una tesis de la querella nueva el único que presentó fue un escrito al principio de la causa vende cuando entró y después el doctor burlando pero el último querellante escrito sobre su teoría del caso no hay claro claro bueno pero está bien la querella es una facultad no es algo optativo los papás de LOAN pueden decidir ser querellantes o no bueno evidentemente como decís vos relevante para la causa no aportaron absolutamente nada la verdad que tampoco es una causa uy cuidado cuiden ahí lo de Coso se le expone un chat digo no aportaron nada relevante para la causa la querella está bien no es una causa fácil ¿quién ha aportado cuestiones relevantes salvo las detenciones la pericia olfativa y algunos indicios a partir de los celulares que para mí no son muchos el traqueo de los teléfonos me interesa para preguntarle ahora a Marcelo yo creo que Diego perdón cuando se inicia la causa cuántas personas estaban presas cuando se inicia la causa si las mismas no sé a qué punto referís pero las mismas que hoy sacando a los 10 de UPUI tres eran Benítez Millapi Ramírez Benítez Millapi Ramírez tus dos clientes más Benítez al cuarto día al cuarto día que con Monty presentamos un escrito originó el día octavo hubiera seis personas o sea tres personas más detenidas y nosotros somos defensa o sea lo que vos querés decir es que la defensa en este caso representada por vos y el doctor Monty hicieron más por la causa que la propia querella y en los primeros momentos fue así y de ahí no se hizo más nada hoy tenemos siete después pusieron preso a la Udelina ¿qué día fue eso? ¿te acordás más o menos? el día viernes viernes 21 nosotros presentamos el escrito el día martes 18 bien y el 19 fue proveído se ordenaron las pericias de los autos que no se habían ordenado bien 21 de junio ponele estamos en 24 de octubre o sea para decirlo clarito desde hace cuatro meses que no hay novedades de verdad vos viste hicimos hace cuatro meses que estamos hablando y cuando lo pasás lo permeas digamos lo pasás por el ¿qué tenés? ¿qué tenés? no hay nada tenés un libro de guardia que había desaparecido un botín lamentablemente lamentablemente me toca cuidar intereses a quienes están imputados pero como siempre dije en lo que se pueda colaborar para saber qué pasó con Logan lo vamos a hacer pero esto también eso también va a esclarecer lo que dicen Millap y Ramírez que en cualquiera de las hipótesis no tienen nada que ver esto es en beneficio tuyo porque no se produjo ninguna prueba en contra de tus clientes pero también en perjuicio porque tenés a dos clientes hace cuatro meses en una causa que no se produce ningún tipo de prueba que lleve a dar con Logan los tenés presos ¿no? y al resto de los imputados también si bien uno tiene hay algunos elementos más en contra de ellos sí después hay muchas cosas que parecen pequeñas que uno las va señalando y que siempre digo que hay pequeñas contradicciones que se debieron esclarecer al principio ayer se esclareció una por ejemplo ¿cuál? con la testimonial ¿cuál? que no, no olvídense que le voy a decir algo pero lo que vengo diciendo siempre las pequeñas cosas hay que prestarle atención y en los pequeños detalles a veces se descubren un montón de cosas bueno pero acá en los pequeños detalles dejamos pasar 1500 Marcelo ese es el gran problema sí pero este es importante porque nos fue explicado y yo lo pregunté hasta el cansancio a todos a quienes le tenía que preguntar ¿pero te aleja o te acerca de Loan este detalle? yo creo que le acerca mira Marcelo yo igual entiendo entiendo yo respeto mucho yo no lo quería Marcelo de movida yo era un abogado es más vos sos testigo que yo te dije a vos mil veces digo no lo quiero ni en mi programa ni quiero hablar con él no me interesa hasta que me puse a estudiar quién coños era Marcelo Hanson cuando entendí todo lo que arriesgó y cómo trabajó en la causa de Ramoncito muy bien ahí dije che pará Nahuel me parece que le estás cerrando y hasta en cámara te digo te pido disculpas porque tuve un prejuicio que no no tuve un prejuicio para con vos que el equivocado era yo una vez que supe quién era él no hay nada que decir no soy rencoroso con nadie me pueden hacer lo que quieran y no tengo rencor con nadie no no pero igual no es que iba a hacer algo yo pero aprendí a conocer quién está atrás del abogado este y de hecho te diría que hasta quizás ni económicamente le sirva el caso a él sino que para mí es voy por la revancha del caso emblemático que le tocó laburar y que a los pibes no se los toca sea quien sea y del lado que esté entonces ahí es donde me gana ya le empiezo a respetar me imagino que tampoco van a pagar justos por pecadores ¿no? S bessar 10 10 15 15 19 20